No estamos en contra del polo, creemos que esta no es una cuestión ambiental estrictamente, es una cuestión política, qué ciudad queremos, a dónde vamos, por qué no le vamos a dar oportunidad a muchos vecinos del parque a que tengan una posibilidad económica de redistribución de ingresos, por qué no hacemos de Paraná esa que tanto pregona la municipalidad a través de su página web, de que estamos ubicados en el lugar de emplazamiento más bello de la región, pues es el más bello, hay un área natural protegida y es absolutamente compatible que esa área natural protegida sea destinada a fines turísticos que podrían traer mucho movimiento económico para la ciudad de Paraná y en particular a ese lugar sin agredir la naturaleza. Es decir, nosotros creemos que el polo debe estar, le damos la bienvenida y todo, pero la ciudad de Paraná debería preservar el área natural, preservar el pulmón verde de la ciudad, preservar un bien de dominio público y darle una oportunidad a la gente del polo a que se instale en otro lugar adecuado para sus fines. ¿Por qué, doctora, cree que no se busca otro lugar de emplazamiento? No sabemos cuál es el interés real porque la ordenanza es una ordenanza muy pícara, no dice cuáles son las facultades que va a tener el intendente, ya sea para dar incomodato, para donar, para vender esas 9 hectáreas y además no sabemos cuál es el valor que ellos consideran importante como para no poder definir una alternativa a este proyecto. Gracias. Gracias.